y ahora sí después de haber explicado en el bloque anterior un poco de qué se trata esto de la fábrica de pelotas que se instala en el parque industrial de posadas fábrica de pelotas de voley de fútbol de fútbol de salón y ayudarme si tiene también de básquet pero estaban ahí en duda a ver si lo fabricaban o no específicamente el de básquet si estaba en exhibición digamos con el sello y estaban vendiendo porque probaste una de hecho no había lugar ahí para probar 1.200 metros cuadrados donde nos atendieron en principio es una oficina porque bueno hicimos un mano a mano para metadata y posteriormente se hizo el acto formal digamos en lo que es la sala más amplia bueno y ahí estuvimos justamente charlando con quién es el socio gerente y responsable de esta parte de este negocio en la argentina este sebastián bottini que además creo que estaba muy ligado al deporte porque su padre también está vinculado a la actividad deportiva así que por algo cada uno se dedica a lo que se dedica en definitiva bueno vamos a escuchar los apreciamos estamos con sebastián bonetini que es socio gerente de la empresa que se instala a partir de ahora aquí en en la ciudad de posadas cajiba que viene de brasil y no va a comentar un poco la historia de cómo llegan a arribar aquí a posadas bueno muchas gracias por acompañarnos bueno cajiba es una empresa de 35 años en brasil y se creó en 89 y bueno con el producto veníamos trabajando para poder hacer una un desarrollo acá en argentina entendiendo que no había una industria de producción de pelotas así que bueno empezamos a trabajar en el 2014 2015 aproximadamente y bueno se concretó se postergó por ahí justo tuvimos pandemia y en el medio y se postergó pero bueno ya comenzamos hace 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 dos años con instalación en un principio fue en chaco y ahora que nos vinimos acá a posadas pero bueno la verdad contento con esta instalación acá en el parque y estar acá en posadas que la verdad estamos muy bien toda la producción se va a hacer aquí digamos de aquí este se venderá al mercado nacional así sería sí exactamente todo la producción tanto la materia prima que argentina todo el empleo va a ser todo misionero qué producción qué nivel de producción con el que van a arrancar y qué nivel también de empleados van a tener bueno ahora en un principio es un rubro que hay que capacitar al personal porque no hay una historia de producción de pelota acá en el país entonces va a ir en manera creciente la producción tanto en incorporación de empleo como también producción de las pelotas ahora en un principio estamos estarámos aproximadamente entre 15.000 y 20.000 pelotas mes pero bueno en un objetivo acá a corto plazo es llegar a las 80.000 pelotas y esa demanda el mercado existe hay una demanda que ustedes ya tienen previsto cómo es si hay un consumo de pelotas en el país de aproximadamente 3 millones de pelotas hoy bueno nosotros estamos hace poco tiempo hace un año y medio en el mercado argentino también presente en todo el país siendo pelota oficial del consejo federal de AFA en FEBA en fútbol de salón entonces toda esta oficialización de nuestra pelota nos hizo una incorporación de nuestra marca más rápida en todo el país así que bueno venimos con una proyección creciente más allá que hay una no hay tanta demanda en este momento en la calle pero al ser pelota oficial de estas organizaciones deportivas si tenemos mucha demanda y actualmente se está importando digamos porque ahora se va a instalar oficialmente y se va a producir aquí en Posada para todo el país si nosotros tenemos variedad de pelotas se van a seguir importando pero en una pequeña cantidad de un solo modelo de pelota profesional todas las demás pelotas se van a fabricar acá en la planta de Posada excepto para la primera para el resto de las categorías estas pelotas se están utilizando exacto exacto así que bueno creemos que va a ser muy bueno digamos tanto para creemos que una industria a desarrollar y crecer que va a ser bueno para la provincia y para el país como seguramente también fanático del deporte porque todo el mundo en algún momento somos fanáticos es extraño que no haya una fábrica de pelota aquí en la Argentina y bueno por ahí es más fácil para para importar y tener poco personal y no apostar a la industria nacional nosotros estamos apostando a la industria nacional actualmente según datos que tenemos no sé si están actualizados casi el 90% viene del exterior ¿no? de la producción externa el 95% es producción externa importado entonces también creemos que con un producto de calidad siendo competitivo en precio se va a poder sustituir gran parte de esta importación además de estas competencias que mencionábamos también se va a poder adquirir, comprar en mercados locales ¿cómo sería esto? si nosotros acá somos fábrica no vendemos a minoristas acá en la planta si tenemos clientes acá en Posada que son clientes y tienen nuestros productos por eso en el país tenemos más de 500 cuentas de clientes de tiendas comerciales que ya están comercializando nuestros productos bueno, éxito y bienvenido que de todas maneras sabemos que es Posadeño ¿no? sí, sí, sí contento también de una familia también tradicional sí, sí, por eso contento de volver a nuestra tierra colorada ahí pasó entonces Sebastián Bonetini la pata argentina la pata misionera en esta empresa de fabricación de pelotas que tiene otro lado que tiene un lado brasilero porque esta es una empresa que viene ya instalada desde Brasil funcionando no es un emprendimiento nuevo no es una mini pyme sino que es ya una empresa hecha y derecha y que tiene un volumen de producción muy grande en Brasil ¿no? bueno, y estuvo para esta presentación oficial aquí en la provincia de Misiones Igor Carvalho que es justamente un socio y representante desde Brasil porque bueno, ya tienen la sede comentaba en el principio lo que representó el origen de este proyecto apenas 4 o 5 pelotas para empezar a pensar en un proyecto que ahora tienen con la pelota prácticamente a lo largo y ancho del país se conoce esta producción que hoy también llega a la Argentina ya no desde Brasil sino será desde El Dorado como producción de Posada perdón como producción más importante de todo el país porque reiteramos no hay una industria como la que se está presentando aquí así que Igor nos comentaba un poquito y repasaba lo que representaba justamente el desafío de llegar al mercado local se va a instalar también a verificar cómo funciona todo acá a conocer visiones exacto ¿de qué parte de Brasil? ¿comentaron de qué parte de Brasil vienen? ¿del sur? es del sur exactamente bueno, ¿lo escuchamos? dale, ahí lo tenemos estamos ahora con Igor Caballo que es socio gerente de Cajiva para presentar naturalmente esta nueva producción que se instala aquí en la ciudad de Posadas en este parque industrial bienvenido un gusto y bueno lo vamos a ir conociendo solamente buenas noches acá soy Igor Carvalho soy socio gerente acá de Cajiva también tenemos empresa en Brasil y ahora con esta expansión yo voy a organizar las cosas vivir probable que voy a vivir acá también y vamos siguiendo con las instalaciones entrenamiento todo en principio para repasar conocimos que el mercado hay un mercado nacional con demanda de este producto pero también este mismo producto se usa en el fútbol brasileño ¿no? claro este es el mismo producto que utilizamos en Brasil fui a un estudio y tecnología para desenvolver fornecedores acá en Argentina y con todo este tiempo conseguimos desarrollar los fornecedores acá y con materia prima argentina estamos haciendo las mismas pelotas que hacemos en Brasil ¿qué características tienen las pelotas en materia técnica? sí todas nuestras pelotas son de carácter profesional ya somos las pelotas oficiales de vóley Newcom vóley Feva ya también somos pelota oficial de AFA futsal entonces las pelotas todas tienen una característica de profesional mismo bueno ahora el desafío es básicamente la producción porque tienen una demanda creo regular de pelotas acá en la Argentina ¿no? claro la demanda no es regular la demanda es muy grande la pasión que Argentina tiene por todos los juegos no solamente fútbol como vóley es muy grande y el mercado argentino necesita esas pelotas y con calidad y esfuerzo vamos a atender toda Argentina claro en parte se estaba vendiendo ya la producción Cajiba acá en la Argentina sí, claro producido en Brasil claro con la particularidad ahora que va a ser la primera gran fábrica de pelotas en la Argentina justamente iniciamos tuvimos esa idea de iniciar la producción acá 100% Argentina debido a esa necesidad que Argentina tenía de pelotas hace mucho ya exportábamos acá para Argentina y miramos en esto una necesidad de hacer pelotas 100% argentinas debido a eso iniciamos la construcción de la fábrica y ahora estamos con esa maravillosa estructura le consulto ¿cuánto tiempo le demanda a un operario aprender a confeccionar una pelota? yo hablo que hacer pelota es fácil solo que hacer pelotas buenas es difícil el tiempo de entrenamiento varía de acuerdo con la persona pero andale desde 2 a 3 meses para aprender un sector solo que tenemos más de 12 sectores bueno la variedad de pelotas por lo que vemos aquí exhibiendo y se va a presentar oficialmente son para todas las disciplinas la mayoría de las disciplinas más importantes claro iniciamos desde las categorías básicas hasta los profesionales mayores entonces tenemos voley, fútbol handball, básquet todo toda la línea bueno bienvenido a la Argentina bienvenido a Misiones a esta instalación y a este desafío gracias ahí estaba fabricación de pelotas socio argentino socio originario digamos de la empresa en Brasil y también hay demanda exacto porque estuvo la pata de la demanda también presente porque en los próximos días la semana que viene particularmente viernes y sábado 17 y 18 de mayo va a estar la selección argentina de voley la selección mayor argentina de voley en lo que va a ser sus últimos dos partidos de entrenamiento frente a Cuba antes de viajar a París para las olimpiadas estamos hablando entonces de la selección olímpica argentina la que va a disputar las olimpiadas de París 2024 va a tener sus últimos dos encuentros en Misiones viernes 17 en Posadas sábado 18 en Monte Carlo los dos ante Cuba y es un deporte que utiliza este tipo de pelotas y uno de los que organiza los eventos relacionados con el voley profesional en la Argentina estuvo acá en Posadas y estuvo también en la inauguración porque están ligados a la demanda de esta empresa exactamente bueno le han fabricado especialmente este tipo de pelota que se utiliza en este campeonato por eso el motivo y la razón y de que bueno decía justamente este coordinador de eventos que es muy importante que se lance un proyecto como este en la Argentina y que estaban muy felices naturalmente de organizar este evento pero sobre todo también acompañar a esta empresa lo escuchamos a Gustavo Rasguido que es el organizador de lo que tiene que ver todo con el voley en la Argentina bueno estamos con Gustavo Rasguido que es tesorero de voley argentino además nos va a comentar en qué condiciones llega aquí en la provincia de Misiones particularmente en Posadas porque está muy vinculado justamente a la actividad deportiva una de las actividades deportivas que va a estar siendo abastecida justamente por Cajiba ¿no? bueno sí primero buenas tardes para todos realmente la FEBA y la Secretaría de Ñuco de FEBA hoy viene a acompañar a la empresa Cajiba porque Cajiba confió en nosotros hace tres años cuando comenzó la FEBA el desarrollo de Ñuco en Argentina teníamos 400 jugadores hoy tenemos 18.000 empadronados en FEBA en todo el país y bueno y Cajiba tuvo la confianza de hacernos una pelota con porosidad para el agarre diferente a la pelota de voley son dos cosas diferentes no tenemos remate nosotros en el Ñuco el adulto mayor tiene agarre y además es una pelota más liviana para que no provoque lesiones a gente de 50 60 o 70 años que hace nuestra actividad que extraño comentábamos recién con Sebastián el hecho de que siendo un país tan futbolero no tenemos una fábrica de pelota nacional sí, sí es llamativo nosotros nosotros tenemos en el voleibol hace mucho tiempo la fábrica Pintier que está es proveedora oficial del voleibol argentino nosotros buscamos alternativas porque necesitamos una pelota de beach y necesitamos una pelota para Ñuco y también en el fondo una pelota para voley en la nieve que tenemos mucho menos desarrollo pero bueno el Ñuco ha crecido terrible y entonces el mercado nos acompañó Cajiba en la medida de la cantidad de mercado en el otro lado seguimos nosotros con la fábrica Pintier que es la fábrica oficial del voleibol argentino Gustavo además de acompañar esta apertura que es importante digamos de la fábrica también vienen con un próximo evento de aquí Misiones exactamente día 17 y 18 estamos con Argentina versus Cuba la selección de varones mayores la mejor selección que tenemos preparándose para la la World League que se va a jugar acá en Brasil estamos muy cerquita estamos muy cerca de la preparación vamos a jugar aquí vamos a jugar en Monte Carlo y estamos agradecidos del gobierno de Misiones que nos permite jugar en el interior en un momento difícil vos sabés que económicamente el país también tenemos compromisos nosotros como FEBA y bueno gracias a estos apoyos de haceros este espectáculo en el interior del país provocan ingresos de fondo a la FEBA para sostener esta competencia internacional en un momento de apoyos mínimos que están llegando desde el enalo de la Secretaría de Deportes de la Nación Perfecto bueno bienvenido a Misiones y lo esperamos entonces para el evento que ya se viene exactamente el 17 aquí en Posadas y el 18 en Misiones ahí estaba entonces fabricación de pelotas utilización de pelotas en la provincia de Misiones sí y bueno todo el mundo estaba admirando tocando con ganas de probar efectivamente es que tenés también bastante parque en el parque industrial como para ir a pelotear un rato tal cual habría que ir a pedir que nos presten bueno la particularidad es que se va a fabricar ahí pero también se va a vender en el mercado local o sea que próximamente en alguno de los comercios de acá de Posadas o a lo largo y ancho de la provincia de Misiones se podrá acceder a esta pelota que ya de hecho ya creo que está en venta pero bueno ahora con el sello de origen de Misiones exactamente hasta acá ¿le parece? como no pausa y a la vuelta nos metemos ley bases y la situación de la industria y la construcción en el país y en Misiones